Un mosquito picó a mi mamá y ahora está ahí Pude comer un mosquito infectado con dengue y aquí estoy ¡Hostia! Se le metió en la noche cuando dormía ahí, weón Luego de 5 meses murió No, weón La verdad que dice que comía que se le calla el gusto, la agarra y la comle Ay, te duele las caras Niñas con bruxismo Monos con sarampión no estoy seguro de que no podrás localizarlo en ningún